El próximo 6 de marzo vuelve a Segovia el Congreso de Empresas más Finanzas que organiza la Fundación Caja Rural de Segovia y estamos con Beatriz Serrano, gerente de la Fundación, con ella. Vamos a conocer todos los detalles. Beatriz, como siempre, gracias por recibirnos aquí en vuestra casa. Gracias a vosotros. Nueve ediciones, la novena edición ya, es decir, unas jornadas ya, un congreso que se consolida, qué instituciones, empresas ya están esperando que se produzca en torno siempre a estas fechas, en torno al mes de marzo y que va a durar en esta ocasión hasta el día 27, si no recuerdo mal. Yo quiero irme un poquito a los orígenes. ¿Cómo nació este congreso y, sobre todo, con qué objetivo? Pues nació hace nueve años. El panorama en aquel momento era ciertamente complicado para las empresas. Estaba la crisis aflorando y estaba todo el mundo preocupadísimo y creímos necesario poner en marcha una iniciativa como esta, que les ayudara a las empresas a dar un empujoncito, a salir a la calle, a dejar de hablar de crisis e intentar hablar de soluciones, intentar hablar de ideas, intentar hablar de futuro. Entonces, así nació un poco porque vimos esa necesidad en las empresas. Luego, lógicamente, en estos nueve años la situación ha ido cambiando y, por eso, los temas que hemos ido tratando también han ido evolucionando a la par. Entonces, a lo mejor antes hablábamos de más temas de motivación, de superación y ahora están tornándose ya otros temas de interés también. Esa era precisamente mi siguiente pregunta. ¿Cómo ha evolucionado el congreso en estos nueve años, en estas nueve ediciones? Por ejemplo, el año pasado se habló sobre todo, una de las partes más importantes eran, por ejemplo, la venta a través de redes sociales. Un tema que está hoy en día totalmente de actualidad y que yo creo que las empresas tienen algunas, no más que otras, pues una pequeña pata coja, podemos decirlo, y sobre todo era en eso en lo que nos queríamos enfocar en el congreso. Sí, el denominador el año pasado fue la digitalización. Es algo tan necesario que ya no podíamos hablar de algo que se avecina, sino de algo que ya está encima de nosotros. Entonces, es cierto que nos cuesta, que el cambio siempre cuesta y más cuando son cambios relacionados con tecnología, con cambiar esquemas de trabajo, con cambiar programas. Por eso, pues hicimos un acercamiento y el año pasado decidimos centrarnos en esa digitalización. Ojalá con un congreso bastara para ponernos las pilas. Esto es un trabajo largo y tendido, la digitalización sigue siendo la cuenta pendiente para las empresas, sobre todo para las empresas segovianas y para las pymes, pero bueno, trabajaremos para poco a poco irnos sumando al carro porque no queda otra. El año pasado, de hecho, la digitalización tuvo tanta acogida entre las empresas, entre la gente que acudió al congreso, que estuvo en torno a 1.800, las personas que pudieron participar y pudieron formar parte de esas mesas abiertas, de esas charlas, de esos talleres. No sé qué provisiones tenéis para esta ocasión. Yo creo que más o menos los últimos años se repite la cifra. Estamos entre 1.500 y 1.800 participantes, en más o menos 5 o 6 jornadas. Este año son 6 jornadas. Así que nada, esperamos repetir datos. Pues vea, vamos ya al kit de la cuestión, que es el denominador común, la temática del congreso de este año. Si es que lo hay o es diverso en cuanto a temas. Este año hay varios palos. Hemos tocado varios ejes. Hicimos una encuesta a una muestra de empresas segovianas. Sigue habiendo un tema que se repite en la preocupación de los segovianos, que es la venta. Las ventas, tanto online como presenciales, es un tema que a todas las empresas, lógicamente, les preocupa. Por eso hemos decidido centrarnos también en la venta, en las ventas, como uno de los temas fundamentales. Las personas, los recursos humanos, es otro tema que también es importantísimo. Yo diría que es vital o el más importante. Y hasta ahora no habíamos abordado nada de ventas dentro del congreso. Y dado que, además, ahora mismo se cumple un año de la puesta en marcha de la creación del Foro de Recursos Humanos de la Fundación Caja Rural, hemos decidido darles un protagonismo especial a las personas y centrarnos en recursos humanos también, como otro de los pilares de este congreso. ¿Qué más temas? El coaching. Tampoco nos queremos olvidar de esos temas. Este año lo vamos a centrar en el humor, en la importancia del humor para cambiar el mundo. Y ya que cambia el mundo, pues, lógicamente, para cambiar las organizaciones. Y luego también hay otro tema. Ahora, con tanta incertidumbre, no solo económica, sino política, empresarial, pues, también hemos querido centrar el tiro en eso. En qué va a pasar, cómo afecta todo este movimiento que hay en el mundo, en España, a nivel político, a nivel económico, cómo va a afectar esto a nuestras empresas. También hemos querido centrarnos en eso. Vamos a ver también un poquito con qué ponentes se va a contar en esta ocasión. Tenemos, como en todas las ediciones ponentes de primer nivel, por destacar solamente algunos, por ejemplo, el año pasado contábamos con Alex López, que estaba en el top 20 mundial de los influencers en la venta social, lo que es venta a través de las redes sociales, a través de lo que decíamos, hablábamos antes, internet, nuevas tecnologías, cómo aplicarlo a las empresas. ¿Con qué ponentes vamos a contar en esta ocasión, Bea? Pues voy a empezar la casa por el tejado, vamos a empezar al revés, ¿no? Pero, por ejemplo, en la clausura vamos a contar con dos grandes, muy grandes, que los dos han venido individualmente al Congreso en otras ocasiones, que son José María Gai de Líbana y Leopoldo Abadía. Los dos vinieron, ya digo, en otras ediciones del Congreso de manera individual. Este año hemos querido enfrentarles en un cara a cara para hablar precisamente de eso, de presente, de futuro, de qué está pasando en el mundo, de si es real eso que se escucha, de qué se avecina una próxima crisis, cómo afecta esto a las empresas, cómo afecta el cambio. Ambos, pues, tienen tablas para aburrir, claro. Pero nos parece interesante ese nuevo formato de ponerles en un debate, en un cara a cara, y que los dos puedan discutir y puedan hacernos reflexionar y pasar un rato muy agradable. Qué curioso eso, ¿no?, de enfrentar a dos ponentes para que nos den puntos de vista diferentes, ¿no? No solamente que sea una charla, ¿no?, que vaya en una dirección, sino que sean los dos los que, a través de sus reflexiones, ¿no?, aporten algo. Yo creo que sí, yo creo que es importante que sea bidireccional y que, además, pues eso, nos remueva. Y yo creo que ellos dos tienen esa gran capacidad de remover. Te pueden gustar más o menos, o puedes estar más o menos de acuerdo con sus teorías económicas, pero los dos son grandes comunicadores, grandes expertos, grandes conocedores de la economía y nos van a remover. Bea, ¿quién más vamos a tener dentro de este programa para este noveno congreso? Pues, como decía al principio, vamos a abrir con recursos humanos. Vamos a hacer el primer encuentro de este foro de recursos humanos en San Antonio del Real para abrir el congreso y organizamos también una mesa de expertos, que creemos que es importante que sea todo muy abierto y que las empresas no solo reciban una conferencia, sino que participen. Entonces, es una mesa abierta en la que participarán Javier Puente Pinedo, el jefe de la Inspección Provincial del Trabajo, Andrés Ortega García, presidente de la FES, José Antonio Araspinillos, abogado experto en asesoría jurídica y empresarial, y Alberto Gavilán, que es el director de recursos humanos de ADECO Staffing, José María Chaparro Tejada, nuestro director general adjunto de Caja Viva Caja Rural, ahora el moderador, y se van a tratar temas súper actuales de las novedades y las tendencias en la gestión de los recursos humanos. Se van a hablar temas como las empresas multiservicios, temas sobre el control horario, los sistemas de control, que también está habiendo ciertos problemas, temas como la ley de protección de datos, como el employer branding, el futuro del mercado laboral. Son temas muy, muy interesantes para los directores de recursos humanos, y además podrán preguntarles, podrán increpar, podrán debatir, y también se trata un poco de eso, de que sea una mesa bidireccional en la que los expertos hablen, opinen, discrepen, pero también los asistentes puedan participar. Y continuamos, como hemos dicho, porque hasta el próximo 27 de marzo quedan citas. Las ventas, las ventas como protagonistas estarán a cargo de Marcos Álvarez. Marcos Álvarez es ciendólogo, es economista, experto en recursos humanos, profesor universitario, conferenciante, escritor. Es un crack, yo le conozco personalmente porque ha asistido a algunas de sus conferencias. Aparte de un gran comunicador y de que tiene a sus espaldas una trayectoria en el retail, en compañías como Springfield o como Benetton, ha sabido acercar esa gran experiencia que ha tenido multinacionales al comercio local y ha sabido sacar lo mejor de esa experiencia internacional para enseñárselo a las pequeñas tiendas, para enseñarles cómo pueden sobrevivir a la era digital, qué cambios tienen que hacer en sus negocios para seguir vendiendo. Y nos parece muy importante, ya que estamos ahora mismo concienciados con dar vida a Segovia, con dar vida al comercio segoviano, con un yo compro en Segovia, pues nos ha parecido muy importante hacer un taller, en primer lugar, de ventas para comerciantes, adaptándonos al horario del comercio. Es decir, el taller será a las dos de la tarde en el restaurante La Postal, para que puedan cerrar sus comercios, acudir al taller, participar en el taller, luego comer allí, que habrá una comida para que puedan también charlar, compartir y luego volver a sus negocios. Y ese mismo conferenciante, Marcos Álvarez, por la tarde, a las siete de la tarde, en la sala Julio Mitchell, ofrecerá una conferencia sobre ventas ya abierta a todo tipo de empresas, no solo a comerciantes, que ambas son compatibles y complementarias. Es decir, alguien puede ir al taller, que se van a tratar unos temas, y luego también acudir a la conferencia. Pero bueno, ese taller es un guiño especial a los comerciantes segovianos. Qué importante, qué importante el apoyo y que algo del Congreso vaya dirigido a las pequeñas y medianas empresas de Ciabea. Estamos todos, y yo creo que debemos estar mucho más concienciados, en apoyar al pequeño comercio en Astras, al comercio de proximidad a nuestras tiendas de toda la vida. Yo creo que no se puede perder, es lo que da vida y lo que da personalidad a las ciudades, y por eso vamos a intentar poner ese pequeñito grano de arena. El martes día 26, dentro de la jornada de coaching, a las 7 de la tarde, en la sala Julio Mitchell, abordaremos el coaching ejecutivo y sistémico de la mano de Karim González. Karim González es un showman, humorista, monologuista, mago… Es un hombre multidisciplinar totalmente. Absolutamente, pero aparte y principalmente es coach en la Escuela Europea de Coaching, ya más de 15 años asesorando a empresas y enseñándoles a utilizar el humor en la gestión de las empresas y cómo el humor hace que mejore la productividad. O sea, utilizarlo no solo para reírnos, jaja, qué chistes, qué bueno es, qué divertido, no, sino cómo utilizar el humor en la propia organización para mejorar exponencialmente la productividad. La conferencia de Karim no va a dejar indiferente a nadie, es absolutamente provocador y aparte de pegar un chute de energía a todo aquel que se aproxime, creo que de verdad nos hace reflexionar sobre temas de gestión, sobre temas de humor, que es muy importante. Y como habíamos empezado la casa por la ventana, pues precisamente del último día 27 ya habíamos hablado, Bea. No sé si queda alguna cosita por dar ya el último toque, los talleres prácticos. Nos queda, hemos hablado del taller práctico de ventas, pues nos queda el taller de digitalización, que tampoco hemos querido olvidar ese tema de este año, también dirigido a pequeños comerciantes segovianos. Lo mismo, lo hemos hecho a las 2 de la tarde en la postal para que puedan también cerrar sus comercios y asistir. Ernesto Sanfruto, responsable de marketing e internet en CEASE, gran experto en todos estos temas, nos va a ofrecer el taller Haz que tu negocio sea visible en internet de una forma rápida y sencilla. Aprende a crear tu ficha de Google My Business y promociona tu negocio en Facebook. Es muy sencillo, aunque suena así un poco amplio. Es una infernalia. Eso es, es algo muy sencillo, son pequeños cambios que en media hora pueden hacer que realmente tu posición en la red mejore. Entonces, queremos también dirigir ese taller al pequeño comercio segoviano para que puedan también participar y para que puedan empezar en ese largo camino de la digitalización. Pues como les decía, yo no les mentí al principio, un congreso que empresarios de toda la ciudad y provincia están esperando porque, como hemos dicho, toca temas tan importantísimos como la digitalización, cómo hacer más visible sobre todo el pequeño y mediano comercio de la ciudad, algo que no podemos perder. Es decir, que yo creo que solamente queda, hemos hablado de todos los ponentes, como les decía, de primer nivel, invitar a la gente a participar y cómo hacerlo, sobre todo, porque le hemos dicho, va a ser en diferentes lugares de la ciudad, diferentes horas, talleres, charlas, pero ¿cómo acudir? Hay algunos talleres o algunas conferencias que son gratuitas y la entrada es libre hasta completar el aforo, otras requieren una inscripción, aunque también es gratuita, y otros talleres que van con comida, pues simplemente hay que pagar la comida. Con lo cual, pues en la página web de Fundación Caja Rural, www.fundacioncajaruraldesegovia.es, encontrarán todo el programa, toda la información y podrán apuntarse a cada una de las jornadas que requieren inscripción. Pues ya saben, en la página web de la Fundación Caja Rural podrán obtener mucha más información sobre este noveno ya congreso, como hemos dicho, consolidado y esperado por los empresarios segovianos. Gracias, Bea, una vez más por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias.